O sea, es una sombra que es clarita, pero me está dejando oscuro, no entiendo. No me puedo concentrar de verme tanta cosa en la cara, neta. Y estoy nerviosa, o sea, no sé si esto me va a durar así. O sea, ¿cómo voy a salir con algo así? Es que no sé si ustedes lo alcanzan a ver, o sea, no. Bien, chicas, bienvenidas una vez más. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Oh, my God, el día de hoy les traigo la colección que acaba de sacar la marca de Wet n Wild en colaboración con Bob Esponja. Si ustedes son de esos fans de Bob Esponja, yo creo que esto les va a encantar. Y por supuesto, me tuve que vestir muy ad hoc. Yo no soy de esas personas que utilizan este tipo de playeras, pero, chicas, el día de hoy yo tenía que ponerme a la altura. Y vean qué linda, me encantó mi playera, plebes. Me fascinó, aunque me quedó un poquito grande, pero no importa. El día de hoy vamos a probar varios productos, chicas. Tengo, vean, 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 vean. Bueno, o sea, tengo varios productos de esta colección. He de decirles que no los tengo todos, no porque no haya querido, sino porque no los encontré, chicas. Como todo, esto se hizo viral y mucha gente lo estuvo comprando. Yo alcancé a comprar algunas cosas, pero creo que lo más importante, aquí lo tengo. Así que yo les invito a que se queden a ver este video. ¿Será que me irá a gustar esta colección? No lo sé. Voy a decir, el primer producto que les quiero mostrar es este, que se llama BFF Best Friends Forever. es un mist hidratante, primer mist, como ustedes le quieran llamar, hidratante, chicas. Si ustedes se dan cuenta, al batirlo, se le alcanzan a ver unas perlas de luminosidad increíbles. Yo tengo mi rostro mixto, a veces normal, ya no tengo tan graso el rostro, así que no sé. Creo que esto sí me va a servir. Vamos a ver, chicas, así que vamos a utilizarlo. Déjenme ver qué tal está el spray. Ok, es que tengo que ver, chicas, porque hay algunos que están demasiado fuertes y cuando yo le hago así bien cerquita... Oh my God, esto huele increíble. Huele bien bonito, pero sí me... Me da poquitos rojos porque tiene esencia, tiene olor. Entonces, para las personas que son muy delicadas, probablemente esto no es lo mejor. Yo no soy delicada, please, así que no me importa tanto. Esto... Oh my God, huele bien bonito, please. Esto es como... Esto es como si fuera... Oh, cielos. ¿Y saben qué? Deja... Oh, cielos. Deja mucho, mucho, mucho brillo. Es que no, la cámara no creo que lo alcance a captar. Déjenme me acerco. No, sí, miren, ahí está. Ven cómo tiene tanto brillo. Y no sé si esto me va a gustar tenerlo en la cara. Tiene un precio de $8.99. Algo que sí les quiero mencionar es que en especial esta colección, chicas, está un poquito subida de precio. No quiero decir cara porque no la he probado, pero checando el rango normal de los precios que tiene Wet n Wild en sus productos, esta colección sí está un poquitín por encima de lo normal, de lo que ellos manejan. Así que en este caso vamos a valorar un poquitito más la calidad porque pues estamos pagando más billuyo, plebes. Entonces, déjenme, me hago mis pelos para atrás y... Ahí está. Ay, huele increíblemente bonito. Se siente bien fresco. Me encantó el olor, plebes. Me encantó el olor, pero sí, les vuelvo a repetir. Personas que son muy, muy, muy delicadas con su piel, tengan cuidado porque sí tiene mucho olor. Entonces, no sé si les vaya a causar alguna reacción. Se siente bien lindo en la piel. Me encanta. Chicas, yo no sé si la cámara y el lente lo alcance a notar, pero plebes, estoy llena de brillo por todos lados. O sea, esto definitivamente sí te da un glow, pero tiene muchísimas partículas de brillo y estoy nerviosa. O sea, no sé si esto me va a durar así y se me va a notar encima de la base y eso es algo que no me gusta. No lo sé. Mis chicas, el segundo producto es esto. La paletita se llama Nautical No Sense Palette. Tiene un precio de $14.99 y les vuelvo a repetir, este es un precio por arriba de lo normal de lo que ellos manejan. Así que vamos a ver qué onda. Y chicas, yo les soy sincera, hay paletas, les digo, de Wet n Wild que valen $7.99, $8.99 y están increíbles. Así que esto, $15.99, pues no lo sé, Rick, no lo sé. Cuenta de 18 tonalidades, chicas, y quiero que vean primero la parte de enfrente. Está súper, súper, súper bonita. Eso sí, seguimos teniendo como el mismo panterial, el mismo case, muy plástico. No tiene una alta calidad, ni se le mira alguna mejora, ni nada. Muy creativo, muy bonito todo lo ilustrado en él, pero sigue siendo exactamente la misma calidad. Sin embargo, estoy mirando las tonalidades y se miran muy, muy lindas. Si se fijan, chicas, es una combinación muy linda entre sombras mate, tonalidades con glitter y tonalidades shimmer. No sé, chicas, no sé, se me hace súper increíble. Estoy mirando unas tonalidades que, oh my God, o sea, muero por probarlas. Mis chicas, a continuación les dejo los swatches de esta paletita que me tiene muy, muy emocionada porque así a simple vista trae unas tonalidades muy, muy lindas. Plebes, nos vamos a ir primero con los mate. Quiero que miren, estoy mirando exactamente la misma fórmula. No miro nada que sea distinto. Muy polvositas. Esto es algo que caracteriza muchísimo a las sombras de Wet n Wild. Luego tenemos estas shimmer que se miran increíble. Vean eso, plebes. Es que vean eso como hace el swatch. Está increíblemente bonito. Vean este. Está como verde, amarillo. Guau. Es que de verdad que Wet n Wild hace sombras muy, muy, muy lindas. Vean esta. Bueno, esta casi no hizo un muy buen swatch. Luego vean estas otras, chicas. Es que yo miro las tonalidades y yo digo, guau. O sea, vean esta que increíble. Es una tonalidad muy oscura pero con destellos verdes. Guau. Ok, esta no hizo tampoco un muy buen swatch. Chicas, por último les muestro estas que traen glitter. Que, oh my God. Vean qué lindas están. Vean. Son dos. Guau. Se me hacen increíbles. Pero bueno, recuerden que el ponerlos aquí, los swatches, no nos dicen tanto como ponerlo ya en nuestros párpados. Estos son los swatches, chicas, de toda la paleta. Cuéntenme hasta ahorita qué les está pareciendo. Y como lo pudieron ver, chicas, creo que es hora de comenzar a utilizar esas sombras en estos párpados tan bellos que Dios me dio. Y veamos cómo es que reaccionan en ellos. Vamos a acercarlos. Plebes, como siempre no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer. Pero voy a empezar por... Oh, quiero que vean que son polvosas, chicas. Miren, estoy poniendo la brocha aquí. Y sí, está un poquitín polvo. Ok. Cámara, enfoca, por el amor de Dios. Ahí está, miren. Está un poquitín polvosa, pero pues no quiere decir que sean malas, ¿verdad? Vamos a sacudir, vean. Uf, uf, uf. Y lo voy a aplicar. Ok, esto no trae espejo. Plebes, estoy acostumbrada a las paletas que traen el espejo. Por eso me quedé, ok, esto no trae. Déjenme lo aplico aquí. Ok, porque estoy mirando oscuro. Estoy mirando como que me está dejando oscuro. Y esto, se supone que esta brocha está limpia. No sé. No es que me esté manchando. No. No, Plebes, creo que esa brocha no estaba limpia. Acabo de cambiar de brocha. Ah, dale. Así sigue. No, sí, 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 sí. Ya me estaba paniqueando, Plebes. Dije, ¿qué? O sea, ¿por qué me está dejando oscuro? O sea, se supone que... Ay, no sé. Es que yo sí siento que me está dejando oscuro. Miren, fíjense. Aquí traigo solamente corrector. Esta brocha está limpia. No sé por qué me está dejando... A ver, déjenme poner aquí un poco de esta sombra para sellar. Vean. ¿Sí se ve diferencia? ¿O soy yo, Plebes? Siento que me está dejando oscuro. Sí, chicas. Lo que pasa es que esta tonalidad es un poquito más oscura que el tono que traigo en el párpado en este momento. Pero, pues, no importa. Lo que queremos es sellar todo el corrector que pusimos aquí en el ojito. Recuerden, esto no es un tutorial, chicas. No voy a dar tantos detalles de lo que estoy haciendo en los ojos. Esto es más que nada para probar la calidad de las sombras. Les voy a tomar la tonalidad azulita entre azul y buenas noches. Secret formula. Así es como se llama. Y la voy a estar aplicando aquí, miren, aquí en la cuenquita de mi ojo. Dios mío, esto tiene mucho pigmento. Vean eso. Creo que se me pasó la mano. No sé cómo voy a difuminar esto. Plebes, voy a tomar una tonalidad clarita y voy a empezar a difuminar esto que neta tengo miedo. Tengo miedo porque me pasé de lanza, miren. Lo hice demasiado hacia arriba, pero es que no sabía que iba a pigmentar tanto. Y ahora no sé qué voy a hacer. Ok, lo primero que les puedo decir es que no está tan fácil de difuminar. No es como esas sombras que les digo yo parece en mantequilla en cuanto le pasan la brochita, se difumina. No, al menos este no es el caso de esta sombra. Sí tiene un poquito de complicación, pero nada imposible. Ahí vamos, ahí vamos. Poquito a poquito. Voy a ir limpiando la brocha, chicas, porque sí de plano me pasé de lanza. Apliqué demasiado. No debía de haber aplicado tanto, pero de nueva cuenta, no sabía que iba a descargar tanto producto. La mensa de yo. Chicas, ahí va. Ahí va el asunto. Ya medio lo difuminé. Ahora voy a poner una de estas tonalidades azulitas que trae también. La paleta es totalmente shimmer. Y la voy a aplicar con esta brochita que es así bien planita, a puro golpecito, para tratar de descargar todo el tono ahí en el párpado. Ok, hasta ahorita está bastante bien. No me está decepcionando. Está muy linda esta sombra. Muy, muy bonita. Y siento que la podemos utilizar bastante bien con una brocha, porque generalmente estas sombras, chicas, de repente con la brocha, no traspasa nada. Y tenemos que utilizar el dedo. Y yo no soy muy fan de andarme manchoneando los dedos. No sé ustedes. Eso sí, tiene un chorro de fallout. Así que si ustedes van a utilizar esta paleta, por favor, háganlo primero sus ojos y después su rostro. No hagan su rostro y después la paleta, porque va a ser un desastre. Se van a arruinar la base de maquillaje. Y no, al menos a mí me fastidia eso. Mis plebés, ahora con la misma brocha, pero obviamente ya limpia, voy a aplicar este azulito que también viene ahí. Es más clarito, porque quiero darle luz. No quiero que se mire tan oscuros. Quiero que vean, es que vean eso, plebés. Qué hermoso está. O sea, no sé, yo sabía que esto no me iba a decepcionar. Eso sí les tengo que volver a decir, tira muchísimo pigmento. O sea, demasiado, demasiado, demasiado para que tengan cuidado. Es que está increíble, chicas. Es que vean eso. O sea, vean eso. Está muy bonita. Me encantó. Chicas, ven esta parte de aquí, cómo se mira como con más luz que esta parte. O sea, esta se mira azul completamente y aquí de repente da como un cierto destello. Bueno, eso lo vamos a lograr con esta sombrita que está aquí. Es totalmente clarita, pero trae un shimmer precioso. Y lo único que voy a hacer es aplicarlo aquí en el centro. Vean que no lo estoy arrastrando, solamente lo estoy como dejando, depositando, como ustedes le quieran llamar. Y vean que... Oh my God. Vean que punto de luz tan lindo le da al ojo. Ay, cielos, qué bonito. Chicas, como se pueden dar cuenta, ya apliqué pestañas. Ahora me voy a ir. Antes de hacer la parte de abajo de mis ojos, voy a aplicar un poco de maquillaje y para eso voy a estar utilizando la esponjita. Y es que quiero que la miren, chicas. Está tan, tan, tan bonita. El empaque para empezar está súper creativo. Lo mismo que con la paleta. Esta esponjita, chicas, tiene un precio de $8.99 y de nueva cuenta, sí está un poquitito cara porque, pues bueno, las esponjas de Wet n' Wow, chicas, andan en $3.99. Incluso yo las he visto hasta en $2.99. Así que esto que valga $8.99 se me hace un poquitín caro. La voy a ir a mojar, pero antes de eso, quiero que miren qué chula esta trae ahí la carita de Bob Esponja. Había otra esponjita, chicas, pero eso ya no la alcancé. Esta la voy a utilizar para mi rostro, así que déjenme, la voy a mojar y veamos qué tanto se expande. Y así es como se mira, chicas, ya con agua. Sí dobló su tamaño y se siente mucho, mucho más suavecita. Se sentía un poquitito dura. Ahora se me hace muy grande y la neta, plebes, no quiero ni mancharla, pero bueno, ni modo, SpongeBob. Déjenme ponerla. Sí se me hace demasiado grande para mi cara, chicas. Imagínense una persona que tenga su carita chiquita. Creo que va a decir ¡No! Pero no sé, vamos a ver. Lo que puedo alcanzar a mirar es que absorbió mucho maquillaje. Normalmente la cantidad que apliqué ahorita en mi mano es la que utilizo para aplicarlo en todo mi rostro y, chicas, ahí está, miren. Ahí quedó casi todo el maquillaje y solamente me apliqué esta parte de aquí y eso es algo que no me gusta tanto. Pero eso sí, chicas, se siente bien suavecita en la cara, muy, muy suavecita. Estoy aplicando este otro lado, chicas, de la cara. Y para serles muy sincera, a mí en lo personal no me gusta tanto las esponjas que sean así tan grandes porque yo, please, me canso mucho. Y miren, por ejemplo, aquí, no sé, como que se me complica un poquito la existencia o serán cosas mías. Pero bueno, al final de cuentas, lo que compremos nos tiene que funcionar, o sea, nos tiene que hacer la vida más fácil y si nos complica la existencia, pues creo que no es una buena compra, ¿verdad? No sé, chicas, y me cansa mucho la mano. Ahorita ya estoy cansada. Estoy cansada de hacerle ta, 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 porque mis dedos están demasiado abiertos y eso es algo que me pasa con todas las esponjas que son así. Miren, por ejemplo, aquí está un poquitito difícil porque está demasiado grande, pues, no sé, ¿ustedes qué opinan, chicas? ¿O soy yo la loca? Chicas, déjenme hacer la parte de abajo de mis ojos. Ustedes saben que yo estoy loquita, así que nos vamos a ir con un tono muy brillante que a lo mejor ni se los esperan. Voy a poner un naranja, chicas, y como se dan cuenta, oh my God, déjenme utilizar un poco la brochita, ¿cuál brochita? La esponja, babosa. La esponjita para quitar líneas porque como se dan cuenta, ya puse mi base de maquillaje, ya puse corrector y todo y recuerden que esta paleta sí es un poquito polvosa, así que con mucho cuidado, plebes, con mucha cautela estoy aplicando aquí esta tonalidad. Qué bonita está, tiene una pigmentación muy linda. Yo les dije que ustedes no se esperaban esta tonalidad, pero solo yo, chicas, solo yo. La vida es vida. Tonalidades hay muchas, así que hay que utilizarlas. Qué bonita se mira, chicas. Me voy a ir con este verdecito que viene aquí y lo voy a... Casi se me cae la paleta. Lo voy a aplicar aquí directo en el lagrimal. La brochita estaba mojada, chicas, la pueden mojar con agua, con un spray fijador, con lo que ustedes quieran y miren, oh wow, da una potencia muy, muy padre. De este lado me lo puse, ya me lo había puesto, pero sin que estuviera la brochita mojada y sí, definitivamente, sí hay diferencia, vean esa. Pero eso sí, es polvosa y tengan cuidado porque se les puede meter el polvito. Miren qué bonito se mira. Ay, me encanta. Mis chicas, siguiendo con el rostro, voy a aplicar un poco de contorno y para esto voy a estar utilizando esta. Esta es una de las brochitas que sacaron en esta colección. Es una Flat Kabuki. Tiene un precio de 8 dólares y díganme si no es la cosa más linda, más cute que hay en el mundo del maquillaje. Qué cosa tan bonita, chicas. No sé, yo no soy fan de Bob Esponja, quiero dejarlo bien claro, no, para nada. Yo casi ni miro caricaturas ni en mi infancia miraba casi caricaturas, pero lo que sí tengo que reconocer es que está súper bonito toda esta idea. No sé, o sea, como que te llama la atención. Déjenme jalarle un poquito los pelitos. Se siente bien, bien suavecita. Por lo que he visto, muchas personas la han utilizado para aplicar iluminador, pero a mí en lo personal, chicas, me gusta más para aplicar el bronzer, así que vamos a empezar a aplicarlo para ver qué tal. Es una brocha súper, súper grande, chicas. Y déjenme, voy a empezar por aquí. Vean, súper fácil, chicas. Me recuerda muchísimo la brochita esta que trae este bronceador súper famoso, el Hoola de Benefit. No sé, siento que es bien fácil, vean, aplicar el bronceador y sobre todo, por ejemplo, aquí en la nariz también, si estás como que apuradita. Quiero decirles que se siente mega suavecita en el rostro, chicas. Bien, bien suavecita. Les voy a decir la neta, cuando yo la miré, la miré así como que bien, pum, los pelos muy tiesos y dije, oh, no, pero no, chicas, para nada. Los cabellitos están, o sea, las cerdas están muy, muy finitas. Miren qué bien hace como la línea en esta parte de aquí. Me gusta, plebes, me gusta. Chicas, otra de las brochas que venía es esta kabuki, pero esta es más esponjadita. Igual, tiene un precio de, ay, no, es que qué cosa tan más mona. Tiene un precio de $8.99 y quiero que vean esto, chicas. Creo que ella se llama Sandy. Si no me equivoco y si me equivoco, por favor, corríjanme. Esto está súper esponjadito. Igual, chicas, las cerdas se sienten bien, bien, bien finitas. Esta la voy a utilizar para aplicar un poquitito de rubor y lo voy a aplicar aquí en mis mejillas. Vamos a ver qué tal. Se siente bien suavecita, chicas. Muy, muy, muy suave. ¿Saben qué? Creo que de Wet n Wild no sé si he probado brochas. Son unas blancas con rositas y también me gustan. Me quedé pensando, ¿será que ya he probado brochas o es la primera vez que pruebo brochas de ellos? Pero no, ya las he probado. Vean qué lindo. Se mira muy, muy, muy lindo. Este rubor y lo aplica súper fácil, chicas. Oh my God. Aunque son sintéticas, plebes, se sienten demasiado, demasiado bonito en la piel. Me gusta. Y por último, chicas, me voy a ir con el iluminador. Vean, este iluminador es totalmente dorado. Y ustedes saben que a mí me encantan los iluminadores que tienen esta terminación. Siento que con mi piel morenita van muy, muy lindo. Y chicas, es que cuando da como la luz, oh my God, eso refleja una cosa tan bonita. Quiero que vean la parte de adentro de este iluminador. Trae la carita de Bob Esponja. Es que plebes, si ustedes son fan de esta caricatura, si ustedes son fan de Bob Esponja, esta colección les va a encantar. Aún cuando ni siquiera funcionara, creo que la tendrían de colección. Voy a aplicar, vean, de este lado lo voy a aplicar así con la brochita sin mojarla ni nada para ver qué tal. Voy a aplicar a golpecitos porque no sé si es como que tira mucho pigmento y no me quiero manchar. Vean, así es dorado. Ok, la primera capa no es como que me quedé wow, está súper wow. Vean, no estoy poniendo más, es la misma cantidad, nada más que ahora sí la estoy como barriendo un poquitito. Así es como se mira, chicas. Y fíjense, les voy a decir algo. A mí me gusta mucho lo dorado, pero siento que esto sí es muy, muy, muy dorado para mi piel. No sé, ustedes cómo lo miran a través de esa pantalla. Pensé que me iba a quedar más. Está muy bonito, pero no sé. Lo voy a aplicar, chicas, de este lado y aquí está con la brocha mojada y sí, definitivamente, vean. Da mucha más potencia, está mucho, mucho más pigmentado, pero sigo diciendo que está muy doradito. O sea, es como que muy brillante y no del glow, sino lo dorado en mi piel y no se mira natural. O sea, no es como un glow natural y a mí en lo personal me gusta que se mire de esa manera. Así que no sé, chicas, las quiero leer. ¿Ustedes qué piensan? Chicas, creo que ahí quedó el look. Me faltó un producto que me hubiera encantado probar que es el setting mist, o sea, que es el fijador de maquillaje, pero nada, las voy a dejar con unas poses perronas y el último, ya después de esas poses, ya les vengo con mis opiniones finales acerca de esos productos que probé de la nueva colección de Wet n' Wild con Bob Esponja. Así que vámonos con esas poses. ¿Qué tal con la Yoshime? Uy, hacía mucha que no hacía mis poses perronas, chicas, pero me sentí muy bella, muy preciosa y muy hermosa con mi playera de Bob Esponja. Ok, vámonos. Ya, 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 ya. Yo necesito decirles qué pienso sobre esta colección. Me voy a ir producto por producto. Ustedes saben que yo así soy. Primero, el mist, chicas. Este era un producto que yo tenía mis dudas porque, o sea, al principio me encantó la presentación y demás, pero cuando me lo puse me llené de brillo. O sea, mi cara, mi brazo, todo donde te caiga este mist va a estar con un chorro de partículas de brillo y eso me puso a pensar a caray, o sea, imagínate, me voy a poner maquillaje y voy a estar llena de brillos por todos lados y eso es algo que no quiero, si saben. Es para hidratar, hasta ahí estoy de acuerdo, pero de ahí a que me llene de brillos, pues no me gusta. Pero, please, algo que les tengo que decir es que una vez que ustedes ponen su base de maquillaje, los brillos desaparecen completamente, sí te hidrata la piel y no sé, chicas, o sea, algo que noté es que mi piel se mira muy bonita. O sea, aparte de que la he estado cuidando mucho, pero se mira muy bien, o sea, no sé, ustedes cómo la miran a través de la pantalla. Siento que la preparó bastante bien para el maquillaje, me gustó. Cuando puse la base dije, ah caray, qué bien se mira y o sea, me gustó muchísimo. No sé, tengo que seguirlo probando, pero así, primera, primera, primera impresión, creo que me gustó, pero así, primera impresión fue algo como que entre que sí y entre que no, les digo, necesito volverlo a probar, pero siento que a suerte les puedo decir, sí plebes, sí les hidrata bien padre el rostro, nada más no se me vayan a asustar con el montón de brillos. La esponja plebes, la esponja, Dios mío, chanto, no sé, es no sé bebé, esto es un no para mí. No me gustó la esponja, chicas, a pesar de que les digo, a mí me gustan mucho las esponjas de Wet n Wild, esta esponja está muy grande, a mí en lo personal me cansa muchísimo aplicar la base con algo así, además, siento que absorbió demasiado maquillaje, no sé, siento que es un producto que no se los recomendaría, 5.99 o 4.99, algo por el estilo, no, no, mi cielo. La paleta de sombra, chicas, es que a ver, vale algo así como que 15.99, no sé, está por encima de los precios de Wet n Wild, pero les voy a decir algo, está muy linda, está muy, muy, muy bonita, pueden recrear muchísimos looks con ella, las tonalidades súper pigmentadas, véanlo por ustedes mismas, obviamente no puede utilizar todas las tonalidades, por eso las invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, porque seguramente voy a estar haciendo algo más con esta paleta, pero lo que yo utilicé ahorita, las sombras shimmer, las sombras con glitter, están increíblemente bonitas, hicieron un muy buen swatch y ni se diga en los ojos, o sea, vean esto, está increíblemente bonita, cuántas veces les he dicho eso, pero es que es la verdad, está muy padre, esta paleta yo sí se las recomiendo, he visto que está sold out en Walmart, así que vayan a checar las tiendas de Ulta, igual voy a buscarlas y les voy a dejar los links por ahí por abajo, ojalá que cuando ustedes miren este video todavía esté en existencia esta paleta, porque siento que es una muy buena adquisición, un poquito subida de precio, pero al final de cuentas les digo, está muy, muy padre, para mí sí vale la pena. El iluminador chicas, no sé qué decirles, porque no es un iluminador malo, no tiene mala calidad, sin embargo, no es algo como que quede conmigo, yo pensé que me iba a encantar, o sea, fíjense, así es como se mira, pero plebes, yo tuve que pasar la esponja por encima para lograr este efecto, porque al principio se miraba demasiado dorado, y eso es algo que, o sea, me gusta que se mire doradito, que se mire ese glow, pero que parezca natural, o sea, que está saliendo de mi piel, no me gusta que se mire una plasta encima, para unas pieles blancas, no les va a quedar en lo absoluto, sin embargo, si ustedes lo quieren comprar, para utilizarlo como una sombra, creo que ahí sí les va a funcionar increíble, obviamente, yo ya lo tengo, lo voy a hacer funcionar, ya sea de sombra, o así como lo apliqué aquí, que pase un poco la esponja por encima, está muy bonito, pero no nos queda a todas, así de fácil, entonces no sé, ya ustedes decidan si sí o si no, si yo tuviera la oportunidad ahorita, y decir, a ver Yoshime, después de que miraste, cómo te funcionó, lo compras o no lo compras, creo que no lo compraría, pero no por mala calidad, sino porque siento que no es como, no me queda pues, no me queda tanto a mí, las brochas chicas, quiero hablarles de estas dos brochas, se las voy a volver a acercar, para que las miren, porque esta cosa está hermosa, las dos, chicas, estas dos brochitas, son un yes, vayan a comprarla, están padrísimas, número uno, esta brocha plebes, yo no le tenía fe, pero para nada, y me tapó la boca completamente, qué cosa tan más perrona, esta perra, para aplicar el bronzer plebes, yo para aplicar el bronzer, me tardo, no sé, como unos dos minutos, tres minutos, perfeccionándolo, poniéndolo, o sea, me gusta que quede bonito, plebes, con esta cosa, en menos de un minuto, ya lo tenía puesto, en menos de un minuto, ya tenía esta, sobre todo en esta parte de aquí, siempre batallo mucho, porque me despeino, porque estoy con la brocha así, con esta cosa plebes, miren, nomás la pasé así, ta, 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 menos de un minuto, yo ya tenía puesto mi bronceador, y eso me encantó, ustedes saben, a mí lo que me facilite la vida, lo voy a amar, y esta cosa es una de ellas, así que esta brochita, si ustedes la encuentran, por favor, cómpranla, porque les va a facilitar mucho más, la aplicación de bronzer, y esta, esta no es una así, vayan, corran, cómpranla, pero está muy bonita, está muy padre, está muy suavecita, y aplica bastante bien, el rubor chicas, así que ustedes ahí, más o menos, piénsenle, será que si la compro, será que no, yo en la persona chicas, me gustó, no me gusta como esta onda, porque no es tan funcional, para mí, si saben, porque pues me va a agarrar, como más campo, pero en cuestión de calidad, de los cabellitos, me encantó, a mí me encantó, está muy padre, muy buena la calidad, y digo, yo les dije, yo me voy a fijar un poco más, en la calidad, de esta colección, porque sus precios, son más elevados, de lo que normalmente, Wet n Wild maneja, así que, hasta ahorita chicas, yo no tengo ningún pero, por último, mi plebe, se me olvidó comentarles, que también compré, el jaboncito, que es para las esponjas, obviamente no lo voy a utilizar, en esta ocasión, les digo, síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, porque allá lo voy a estar utilizando, cuéntenme, si ustedes ya lo utilizaron, les gustó, no les gustó, sienten que sí sirvió, yo luego les voy a estar contando, un poquito más de ellos, así que, en general chicas, a mí la colección, me encantó, solamente esta, esta, bueno, más bien los productos, que yo adquirí, de esa colección, esta esponja, si de plano, pues no la compren, bueno, al menos a mí me gustó, chupa demasiado, el maquillaje, y digo, yo no quiero que me esté gastando, maquillaje de yo, quizás se saben, así que no sé chicas, ustedes díganme, qué les pareció, les gustó, no les gustó, yo las voy a estar leyendo, en comentarios, y pues nada, yo las dejo, con mi Bob Esponja y Patricio, chicas, si yo les mando, un besote, y nos estamos viendo, en un próximo video, chau, chau.